Sobre esto que hablaba, que yo acabé de conversar, de exponerles sobre la educación popular, quiero reacciones sobre lo que escucharon. Reacciones de cualquier tipo, ¿no? O sea, me parece, no me parece, a eso le falta, encuentro tal dificultad, bueno, no sé. Lo que ustedes consideren, vamos a dejarnos unos cinco minutos para esta conversación, ¿de acuerdo? Entonces, pueden ir levantando la manita. ¿Sí, Emanuel? No sé, Emanuel, si vas a decir algo. Valvina está levantando la mano, nos puedes, ahora a ver si ya tienes audio. ¿Qué problema con Valvina ese? Sí, le voy a escribir un chat a Valvina. Sí, aquí ya reportaron todo su presencia, le voy a decir a Valvina, ¿sí? Bueno, ¿alguna reacción sobre lo que escuchamos aquí? Bueno, Carmenza, yo creo que el tema de la educación popular, indiscutiblemente, es algo que la he venido trabajando desde hace varios añitos. Y es lo que nos ha permitido incrementar mejor la participación, conocer más, aprender más, de desmontarnos esa educación bancaria, ¿no? Sí. Y indiscutiblemente nos permite tener una postura política ante las diversas situaciones que se pasan, sobre todo, no solamente en todos los sentidos de la palabra, pero también en ese sentido partidista también. Y que con mucha propiedad, con muchas discusiones, de repente, de diversos sentidos, ¿no? Creo que nos falta mucho en el tema de la investigación y cómo sistematizar y eso que tú decías de la crítica en el tema de la coherencia, ¿no? Creo que es importante el tema de recopilar datos, nos falta todavía tener la información escrita, porque a veces nos confiamos mucho en lo verbal, no lo escribimos. Ese es uno de los grandes retos que he visto, que aún nos falta aún todavía por recorrer, por lo menos desde el punto de vista de lo que he tenido la oportunidad. Cuando nos piden informe, ¿de qué informe tienen? No, no, no sabemos. No, así pasó eso. Ajá, pero ¿quién lo sabe? No, no, más nadie. Es decir, el tema de la sistematización, de la información, de la investigación, aún tenemos que fortalecerla mucho más, ¿no? Y más sobre todo en esta parte pastoral, porque estamos nuevos y hay, cuando somos nuevos como diócesis, no somos nuevos como pastoral y no somos nuevos como iglesia. Entonces, escribirla, el decir, el investigar sobre qué se hacía, cómo se hacía, qué ha pasado. He tenido la oportunidad de ir conociendo ya con este proyecto, conjuntamente con Valeria, que hemos estado haciendo el proyecto de huertos en las cáritas parroquiales, que tengo la oportunidad de estar y no hay información. Entonces, esa educación y esa participación justamente tiene que ver en base a eso. No hay que ir fortaleciendo lo que es la investigación, cómo producir esos documentos, cómo sistematizar y cómo tener esa coherencia con lo que estamos diciendo y qué queremos hacer en cuanto al tema, por ejemplo, del cuidado del ambiente, ¿no? Muy bien. Muy interesante esa perspectiva. Y sobre eso, Marisol, yo puedo hacer una recomendación porque yo lo hice. Ya le voy a dar la palabra, Mirna. Porque cuando yo empecé a trabajar en las cáritas en todo Colombia, porque es un problema de las diócesis, arquidiócesis de toda América Latina, ¿sí? Unas menos que otras, pero sin mayor sustancia. Y la idea, sí, yo lo hice. Cuando empiezo a desarrollar un proyecto, empiezo a recaudar, porque hay un vacío de información, tienes toda la razón, y nadie sabe dónde, cómo. Ustedes tienen que abrir sus archivos, porque una cosa es tener información sobre un proyecto y otra cosa es sistematizar. Y ambas cosas hay que hacerlas. Entonces, utilicen fichas. Si van a arrancar un proceso, un proyecto, por ejemplo, arranquen con fichas de los participantes, caracterización. Luego, por cada meta, van haciendo fichas, 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 fichas. Quien no llena la ficha, no se le chulea ese indicador. Y así ustedes se van proveyendo información. De hecho, incluso haciéndolo uno por mesas de trabajo, también uno puede obtener información. Pero si alguien la sistematiza. Pero esa charlatanería, perdónenme si les parezco necia con ese término, esa charlatanería no nos está ayudando mucho. Gracias, Marisol, por esos comentarios tan oportunos. Vamos con... Mirna me había pedido la palabra. Sí. Bueno, de todo el tema que nos estaba desarrollando sobre la educación popular, yo tocó un punto muy importante que yo creo que es la base de todo el gran problema que tenemos, que es la conciencia profunda. Yo lo he visto o lo he... Lo he estudiado desde otra perspectiva, que es el tema de ser íntegro, ¿no? Es hacer las cosas correctamente, lo que sabes que debes hacer y cómo lo debes hacer, sin que te estén mirando, sin que tengas una medida de presión o de coacción. Entonces, yo creo que de aquí parte todo el gran problema que tenemos y creo que para que esta educación popular sea efectiva, el principal trabajo que tenemos que hacer es la conciencia profunda. Porque de nada vale que hagamos y hagamos y hagamos cosas, que la gente termina generando acciones, haciendo actividades mientras los estamos viendo. En el momento que desviamos la vista, que desviamos la supervisión, la gente deja de hacerlo. Entonces, los proyectos no prosperan, las actividades no las cumplen. ¿Por qué? Porque no tenemos al supervisor encima. Y eso radica en que no tenemos una conciencia profunda. Igual vamos al tema ambiental. Por decir algo muy mínimo, pero como siempre le dice mi jefe, de lo pequeño a lo grande y de lo grande a lo pequeño, ¿no? Si vemos un niño que tira o una persona cualquiera que tira un papel a la calle, es porque esa persona no se ha trabajado desde la conciencia profunda de saber que si yo tiro ese papel, no solamente estoy afectando al medio ambiente para mí, sino para los demás también. Y en muchas oportunidades la gente se molesta cuando uno les hace alguna observación de ese tipo. Pero es por eso, es porque no se ha trabajado la conciencia profunda. Nos comparan mucho con Japón, por decir, a los países de Sudamérica. Nos comparan mucho con Japón porque es que Japón ha trabajado la conciencia profunda. Y desde un niño de dos, tres años ya sabe que no es correcto hacerlo y no necesito que me vigilen para que me hagan. En cambio, nosotros en estos países estamos muy acostumbrados a que si no me vigilan, si no me sancionan, si no tengo una consecuencia negativa, no lo hago, pues. No lo hago sencillamente porque no tengo la conciencia profunda. Bien, estamos hechos para las sanciones y naturalizamos todo. Pero, ¿sabes una cosa? Bueno, no podemos comparar con China para nada. Porque en China usted tiene un papel y igual le quitan una mano, ¿sí? O lo meten preso, pero eso es serio. O sea, allá las medidas son coercitivas terribles, no es lo que la gente quiera. A la gente le da miedo que le maten, que le lleven a campos de trabajo forzado, o sea. Pero tienes toda la razón en cuanto no tenemos conciencia profunda, necesitamos que nos vigilen. Y fuera de eso, nosotros tenemos la tarea de ejercer precio social sobre esas personas. La idea es no naturalizar conductas que no son públicas ni por el bien común. ¿Qué ibas a decirnos, María Rosa? Gracias por tu opinión, Mirna. ¿Qué me llamó la atención? La parte donde dice que empoderarse para servir y no para dominar. Hay que articular con otras organizaciones, políticas, sociales, y trabajar con el voluntariado y escuchar opiniones, escuchar otras ideas. En el sentido de que lo que piensa otra persona no lo puedo pensar yo. Y entre todos pudiéramos tener, unir fuerzas y hacer un buen proyecto. Extraordinaria esa opinión. Muy bien. La idea fundamental de la educación popular, mi querida María Rosa, es esa. Gracias. Es abrirse a lo que piensan otros. Voy a leer lo que nos están diciendo aquí en el chat. Balbina nos anota. Creo que la educación popular es cuando le decimos a los vecinos que no quemen las hojas secas, ya que se pueden usar de abono y así ayudamos al ecosistema. Eso es educar en términos populares. Sin duda, Balbina. Lilia Carrillo nos dice, me pareció interesante cómo vincular la educación popular con la conciencia profunda y la conciencia práctica. Porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos y no de solo una persona. Sin duda alguna, Lilia. Así es que se hace en los procesos comunitarios. Bien. No sé si alguien más pidió la palabra. No creo. Bueno. Les agradezco por sus opiniones y me quedo contenta porque veo que sí copiaron la idea de lo que quería. Sí. Y especialmente en la parte de la conciencia profunda y especialmente en la parte de la coherencia. Por Dios santísimo. Nosotros mismos, miren, en las pastorales. Yo esto se lo he conversado muchas veces a Monseñor Modesto, Pablo Modesto. Porque hemos conversado cómo hay a veces pugnas de liderazgos en las pastorales, mezquindades, no le doy la información, le hablo mal de esto. No, tenemos que empezar por neutralizar eso. Sí. Tenemos que coger la costumbre de hablar a espaldas bien de las personas. No no es mal de las personas, sino bien de las personas. Cuando alguien viene tóxico o nocivo, neutralice. La gente aprende que con usted no se va a empezar a generar esa ruta del daño de la imagen del otro y de empezar a crear enemigos por todas partes. No. Trabajamos por una causa común. Que es una pastoral de ahora. Es una pastoral transformadora. Eso se hace a partir de su actitud. Con que uno de ustedes rechace eso, lo demás empiezan a hacer. Bien. Estos procesos que hacemos nosotros de formación no es una carrera contra reloj. Como verán, ya nos van a coger las 10, o sea, las 11 de la mañana ya. Y aquí entendemos que ustedes también tienen agendas y opciones. Entonces, mi propuesta, me quedan 7 minutos. Es darles un marco de referencia chiquito sobre la gestión comunitaria. Y en el otro, en el otro, en el otro taller, lo que nosotros vamos a hacer es ver esta gestión comunitaria y empezar con todo el tema de pedagogía. No sé si ustedes están de acuerdo con eso o me quieren proponer otra cosa. Están de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo con sus manitas. Qué bonito, me encanta ese truco. Muchísimas gracias. Veo que la mayoría están de acuerdo con esto. Quiero que cojan su hoja de papel, una hoja de papel, pero para eso necesito que todos presenten las cámaras. Porque vamos a anotar acá una palabra. Como están grabando esto, esto es muy importante para sistematizar este taller. Tienen que aprender a sistematizar todo esto, cosa que me encanta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me van a decir en una palabra. Ustedes anotan acá, en una palabra, para ustedes qué es gestión. Sí, y anotan en una palabra grande, de tal manera que se pueda leer. Miren, ahí está la mía. Anoten ustedes qué es gestión para ustedes, lo que se les ocurra, porque seguro que ustedes tienen ideitas sobre eso. Todos al unísono, en un minuto vamos a colocar nuestras palabras en la pantalla. Todos. Todos. No sé si ahí en esta nos vemos todas y todos. El de coordinación nos está viendo muy bien. Tienes que alejarte, princesa, un poquito de la pantalla. Alejate un poquito, eso. Y trata de subrayarlo. Vuelvele a pasar el bolígrafo porque no se nota. Mi amiga de coordinación, eso, Marisol. Porque es que no, por eso les pedí marcadores, porque con el cero casi no se nota. Muy bien. Muy bien. Retírate, 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 retírate. Exacto, exacto. Ya todos tenemos que tener la pantalla en la pantalla. Retírate, Lewis, un poquito. Retírate, Lewis, un poquito. Y baja tu manito. Gracias. Y baja tu manito. Y baja tu manito, la O. Le usó la manito. Le usó la manito. Eso, porque estabas tapando la O. Muy bien. Muy bien, muy bien. Nos falta aquí, Mirna. ¿Dónde están las otras personas? Balbina, bueno, ahorita Balbina levantó la mano. Ya ahorita le atiendo. ¿Están todos con su palabra? No veo la palabra de Marisol, de Mirna, ni un poco de personas más. Amigas, ¿me escuchan? Bien, retírate un poquito, Marisol, hacia atrás. Perfecto, eso, muy bien. Mirna, tu palabra, ¿dónde está? Balbina, pero ¿cómo le digo a Balbina que baje el dedito, la mano? Porque está tapando. Eso, muy bien, muy bien. Falta Mirna. Exacto. Bueno, concientizar las otras personas que no tienen el nombre en el chat, por favor. Keila, endereza tu palabra porque no se ve bien. Eso, mira que no se ve bien. Trata de subrayarla, pásale otra vez el bolígrafo. Rápidamente, muñeca, rápidamente. Y los otros siete, ¿qué hacemos? Valeria, ¿tú estás ahí? Por aquí, hola, 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 hola. Yo no veo tu palabra, no veo tu palabra, en ninguna parte. Ya, bien. Endereza, ponte el derecho, ponte el derecho, ponte el derecho, ponte el derecho. Saludos, Petra, Petra Ramírez. Yo enseñé mi palabra, acción y responsabilidad. Petra, por favor, coloca lo que tú entiendas por gestión en un cuaderno, en una hoja. Y ponlo en la pantalla, por favor. Mirna. Levy, ya está. Coloca, necesito que Petra, es una sola palabra, Petra, no una frase. Y grande, mira lo que estamos haciendo nosotros, mira la pantalla. Esperen que Petra la coloque, ¿sí? Y yo no estoy viendo a los otros, Valeria, yo no sé si tú verás a las otras personas. No se retire, por favor, porque si no me coge la noche, voy a intentar sacar esta imagen. Por favor, Petra, quédate quieta, Petra, quédate quieta, Petra. Ya lo tenemos listo. Ya lo tenemos listo. Muy bien, muy bien. Entonces, con poco, hacer mucho, hacer mucho, dice aquí, no las retire porque las estoy leyendo. Otros dicen procurado, otros procesado, otros procesado, otros concientizado, otros concientizado. Hay dos en esto y yo estoy diciendo que es un proceso. Hay dos en esto y yo estoy diciendo que es un proceso. Hay dos en esto y yo estoy diciendo que es un proceso. Ya la podemos retirar. Ya la podemos retirar. Con las otras seis personas, no sé qué personas, no sé qué pasa. Bueno, nos deben eso. Bien. Carmenza, no te escuchamos. Carmenza, no te escuchamos. No te escuchamos. Debe ser porque me estaba quejando y tan de buenas que no se escuchó. Debe ser porque me estaba quejando y tan de buenas. Pero igual lo voy a decir. Les quiero recomendar, por favor, que para el próximo encuentro traigan el cuaderno, las hojas, pero con marcador. Porque se pierde mucho tiempo con el fero. Por favor, sigan las instrucciones porque ahorramos tiempo. ¿De acuerdo? Y también les voy a hacer un ejercicio. Es que no hay tanto por hacer que me gustaría compartirles porque les voy a probar que ustedes no saben seguir instrucciones. Pero tengo que, me demoro mucho en un tallercito. Eso es como una hora. Pero bueno, tienen que escuchar muy bien las orientaciones. ¿Qué tanto es escribir una palabra y ponerla? Un segundo. Miren, me gasté cinco. Y ahora ya no puedo hacer la introducción al otro tema. Está bien. Las palabras que ustedes colocaron tienen mucho que ver con la gestión comunitaria. Muy bien. Entonces, anoten en sus cuadernos, como los niños, tarea. Vamos a hacer una tareita, por favor. Van a rastrear, voy a decirlo despacio, ¿sí? Van a rastrear en las actividades que ustedes están trabajando. Bien sea en los huertos familiares, bien sea en esas iniciativas de proyectos que están haciendo. O en un tema que ustedes decidan abordar, ¿sí? O que hayan tenido ya experiencia. Por ejemplo, han trabajado con comunidades, en planificación, han trabajado con economías solidarias. Yo qué sé. En cualquier trabajo que estén o hayan realizado, van a rastrear elementos, ¿sí? Que ustedes vean que se han implementado en educación popular. Y cuáles creen ustedes que están haciendo falta. Bien. Traen esto en un texto muy cortico, ¿sí? No es un texto aquí de tres y cinco páginas porque nadie les va a escuchar. Me disculpa, María Lisbeth, que ha pedido, tiene la mano levantada y Balbina. Ya les voy a dar la palabra después que acabe la instrucción. Y la idea es que le voy a dar a cada uno un minuto para leer su respuesta. Un minuto. El que se pase de esa parte, echa una parte. Entonces, ustedes, personas inteligentes y experimentadas en muchos campos, hacen una cosa muy concreta sobre estos temas que les estoy pidiendo. Imagínense que yo dicto clase en una universidad por aquí, ¿no? Y yo digo a los estudiantes, entréguenme un ensayo, ¿sí? Sobre el tema de la modernidad y la aplicación en los contextos regionales. Les digo, no me escriban más de cinco páginas. Y los tipos escriben seis y siete páginas. Yo arranco de la página seis para allá en adelante y califico de uno a cinco. Las cinco páginas. ¡Ay, que las conclusiones estaban en la página! Yo le dije que era hasta las cinco. Entonces, les ruego a ustedes que no pasen más de un minuto y no se presenten sin esta reflexión y sin esta tarea. No se presenten. Porque en serio que esto no es una broma, ¿sí? Esto es muy serio. La pastoral de Guadualito y todo lo que se está haciendo en ese territorio es muy serio para que nosotros no nos lo tomemos así. Ya les recomiendo que si no hay tarea, no venga. Me perdonas, Valeria, si te parece muy fuerte el tema, pero me parece que así avanzamos más rápido. Y los demás, sus compañeros, tienen derecho de aprovechar su experiencia, que no es poca cosa. Ustedes son muy buenos en lo que hacen, muy experimentados. Y todos tienen derecho a aprender de ustedes. Entonces, Valeria, me quedo hasta aquí. Y arrancamos a la misma hora de hoy en ocho, si Dios lo permite así la Santísima Virgen, arrancamos en pedagogía. ¿De acuerdo? Hay que tener las hojitas para hacer la otra. ¿Parece bien? Muchísimas gracias, Carmen. Muchas gracias también a todos los que se han unido a la formación. Nos vemos en el 25 de octubre a las 9 de la mañana, puntuales, de 9 a 11 de la mañana. En el chat les compartí el link que creé para un grupo del WhatsApp, solo para por si acaso alguien se pierde del link o alguna cosa así. Entonces, los que deseen se pueden unir con ese vínculo. Muchísimas gracias. Y si le da la palabra a María Lisbeth, qué pena. Perdón, perdón. Contigo hace rato me diste la palabra. ¿Alguien puede? Sí. Bueno, buenos días, Carmenza, y a todas las personas que están conectadas. Bendiciones para todos. Gracias. Yo quería opinar algo con respecto a la educación popular. Pues considero que debemos trabajar por esta educación con la intencionalidad siempre de sensibilizar a las personas, teniendo en consideración lo que manifiesta el Papa Francisco, quien ha insistido en que no puede haber un cuidado adecuado de la tierra si no se cuida primero a las personas, destacando la necesidad de una fraternidad universal que reconozca la relación intrínseca de la humanidad y de la naturaleza. Es por ello que estamos llamados a trabajar la sensibilización con la educación de la ecología, del medio ambiente, para potenciar esta pastoral social que nosotros estamos representando como Cáritas y promover esta gestión ambiental en todos los espacios de la iglesia. Muy bien. La palabra sensibilización resultó muy interesante en esa intervención tuya. Seguro que más adelante la daré. Infinitamente su amabilidad, su paciencia, que Dios les bendiga y pasen un resto de días maravilloso. Chao. Chao.